La puerta está cerrada a cal y canto. ¿Cómo llegamos ahora al dirigible? Déjame que pruebe a abrir esta puerta a mano. Oh, mira, una cerradura. Toma mucho dinero. Intenta abrirla a la fuerza. ¡Gilete eléctrico! ¿Quién necesita compañía eléctrica? Alternativa estúpida a la electricidad. Pues no parece funcionar. Allí está, el primera dama, y parece que se dispone a atacar. ¿Y eso nos llevará hasta París? No te separes. Sí, señor Deboit. Llámame Booker. Oh, de acuerdo, Booker. Deberíamos ir a la cabina o echar un vistazo por el paseo. Supongo que en un lugar así podríamos encontrar muchas cosas útiles. Compre el algodón de azúcar. Ah, lo tomado por presos. Justo ya. antos bozos, readiness is all. ¡Que Spring-S flourish! Readiness is all. So let's go and fail the end. ¡Hola! Sí, hola. Pero mantén las manos donde pueda verlas. ¡Eh! Preciosa, ¿verdad? Es de palanca, pero va como la sed. Vuelve a dejarla donde estaba. No pienso repetirlo. Vale, no hace falta ponerse así. Esta ciudad se ha ido al garete. Antes de darme cuenta habrá Vox Populi arrasando las calles. ¡Mira! ¡Duck y Dingwit! ¡Ya sabes! Recordad, niños y niñas, no seáis como Dingwit. ¿Cómo es que no lo sabes? Debe de ser algo específico de Colombia. ¡Oh! ¡Me encantaban esas historias de niña! Pero son... son un poco desagradables. ¿Qué? Te estaba imaginando en el tío vivo. Me lo ha dado alguien, ¿de veras? No había fumado nunca antes. Fuma cuanto quieras, amigo. No soy un gendarme. Supongo que querrían conocerte y que les enseñaras a forzar cerraduras. ¿Por qué tú? Ni siquiera sabía de este sitio hasta que llegué aquí. Supose que abajo todo el mundo sabía de Colombia. No estaré muy al día en noticias de actualidad. Ni siquiera sabía de los grados. ¿Saben estaba aquí? ¿Saben por dónde? ¿Se puso? Y siquiera sabía de algo. No. 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 Tenemos que hacer venir esa cabina si queremos llegar al dirigible. Estos parecen los controles para traerla. Parece que solo funciona con jinete eléctrico. Claro, cómo no. ¿Y de dónde diablos vamos a sacar ahora eso? Mira, ven a ver el futuro de la energía en el Salón de los Héroes. Vaya, mira qué práctico. Caballeros, el falso... ...por las que... ...ellos... ...suprirán la vergüenza de permitir...